Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Pensamiento Crítico Queda gracias al auspicio del Mundo de Maravillas. Navidad Angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul en cambio nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas. En todos nuestros locales, ubicados en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Señoras y señores, amigos en Ecuador y en el mundo, muy buenas noches. Este día, viernes 9 de octubre del 2020, estamos laborando aquí en Pensamiento Crítico en Gafa TV Ecuador. Saludamos cordialmente a la ciudad de Guayaquil. Le damos un abrazo a todos los guayaquileños, guayaquileños, guayaquileños y aquellos que viven en esa ciudad. Le saludamos por los 200 años de independencia. Una ciudad, un pueblo que se liberó hace 200 años del yugo español y que ahora también tiene que liberarse de otros poderes y de otras circunstancias. Adelante, Guayaquil. Siempre un brazo solidario y generoso para que siga avanzando. Saludamos esta tarde, de viernes que digo, esta noche de viernes ya. Vamos a hablar sobre turismo, vamos a hablar sobre el Cantón Baños, vamos a hablar cómo se reactiva. Y por lo cual hemos invitado cordialmente al señor Manuel Chauvin. Él es un operador turístico muy conocido y reconocido en la ciudad de Baños. Manuel, buenas tardes, muchas gracias por esta referencia a pensamiento crítico para poder conversar de cómo está la acción Baños. Para comenzar, Manuel, buenas tardes nuevamente. ¿Cuál es una panorámica, una panorámica del Cantón de Baños en este momento? Bueno, buenas tardes a Fernando y a Galito. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Gracias a todos los amigos de Gafa TV por permitirnos llegar a sus hogares, a sus espacios, desde la parroquia de Río Verde, que es una de las parroquias del Cantón de Baños de Agua Santa. Bueno, Baños de Agua Santa ha iniciado desde hace un mes un proceso de reactivación turística. Permitiendo de que todas las medidas de bioseguridad puedan ser vistas por toda la gente que son y aman a la ciudad de Baños y por todos los extranjeros que también tienen contacto con Baños y el Ecuador. Entonces, es así que Baños recibió ya un sello de bioseguridad, un sello de destino seguro por parte del Ministerio de Turismo porque han evaluado de que la ciudad en sí ha tomado todas las medidas de bioseguridad que garanticen al turista nacional e internacional su estadía. y también cada uno de los locales comerciales, hostales, hoteles, han realizado similar actividad y acciones para que pueda el turista sentirse tranquilo y seguro. Este momento hemos visto de que el turismo nacional, nuestros compatriotas han confiado en Baños y los fines de semana realmente tenemos llenos. Hay una gran afluencia de gente de todo el país hacia Baños de Agua Santa y especialmente a las parroquias rurales como Río Negro, Río Verde y Jiua. Muy bien, Manuel, eso nos agrada y nos alegra realmente porque Baños, el Cantón Baños y sus parroquias son un destino turístico, no de ahora sino desde siempre, ¿verdad? Eso nos agrada mucho. Pero, ¿cómo han trabajado las autoridades, los empresarios y la comunidad de Baños para dar estas garantías, estas seguridades y recibir, como decimos nosotros en nuestro titular, turismo con bioseguridad y con la amabilidad de siempre? ¿Cómo han trabajado, Manuel, por favor? Bueno, nosotros hemos comprendido que en el tema de bioseguridad hay tres anillos que hay que cerrarlos adecuadamente y hay que cumplirlos adecuadamente. La bioseguridad comunitaria que tiene responsabilidad los GAD parroquiales y el GAD cantonal que tiene que tomar en cuenta los lugares públicos, es decir, parques, jardines, plazas, mercados, oficinas públicas, donde han intervenido de una manera directa. El segundo anillo es la bioseguridad empresarial, donde cada emprendedor turístico y no turístico pueda realizar y tomar las medidas de bioseguridad en su local, en su hotel, en su hostal, en su tienda, en cada puestito donde se realiza una actividad productiva. Y la bioseguridad individual y del hogar, donde cada uno es responsable individualmente y también dentro de su hogar. Hemos intentado y hemos impulsado también que existan los comités de bioseguridad, tanto cantonal como los comités de bioseguridad barriales, de tal manera que estos comités conformados por pequeños grupos puedan verificar que se estén cumpliendo las medidas de bioseguridad en estos tres anillos. Si estos tres anillos están debidamente cerrados y cada uno en su área cumple su responsabilidad de bioseguridad, pues garantizamos que el conjunto en sí está garantizado con medidas de bioseguridad. Es decir, hay un trabajo mancomunado, un trabajo colectivo. A esos tres anillos de bioseguridad yo le añado uno en el caso del turismo, que los turistas, que los visitantes, los vacacionistas pongan su parte de responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí estamos garantizando que la gente va a disfrutar de las vacaciones, va a disfrutar del feriado y baños. Las autoridades, los operadores, los empresarios y la comunidad va a recibir la reactivación y van a quedar las dos partes satisfechas, Manuel. Así es, cada... Yo hemos visto y creo que es a nivel nacional y a nivel mundial de que la responsabilidad individual es fundamental. Que cada ser humano, sea turista, sea empresario, sea quien atienda o quien venga a hacer turismo, tome en cuenta los tres elementos básicos de la bioseguridad. Lavarse las manos, usar la mascarilla y tener el distanciamiento social. Entonces, si eso cada uno hacemos conciencia de que actuamos en cualquier lugar y en cualquier espacio donde vayamos, pues vamos a estar garantizados. Tanto los empresarios turísticos, que también estamos expuestos a recibir a todo tipo de gente, como también aquellos que hacen turismo en un hotel, en un espacio, en un parque, en una cascada, etcétera, etcétera. Tiene que tener ese nivel de responsabilidad. Muy bien, entonces, asumamos que hay la responsabilidad de todos los sectores, hay la individual y colectiva y ahí vamos a tener una protección garantizada. Ahora sí, vayamos a lo de hoy. ¿Cómo está el turismo a partir de hoy día que comenzó el feriado y cuáles son las expectativas para este feriado, Manuel, por favor? Bueno, hemos visto el día de hoy que es el primer día de feriado. Que ha habido una gran afluencia de gente hacia el área rural y hacia la Amazonía. Ha habido mucho tráfico, hay bastante gente que ha visitado las parroquias rurales, especialmente Río Negro, Río Verde y también hay gente que se dirige hacia el Puyo, hacia Macas. Consideremos que el turista no ve parroquias, ni cantones, ni provincias. Ve un concepto de turismo, es decir, vamos hacia la Amazonía y hemos visto que hay esa tendencia de la gente. ¿Por qué? Porque hay espacios abiertos, hay naturaleza, hay ríos limpios, hay un aire puro donde puedan expresar su libertad, después de haber estado encerrado cerca de cinco o seis meses. Hay mucha gente que no ha salido por siete meses de su casa, pues siente que irse a un río y bañarse en aguas limpias le da una satisfacción, un bienestar. Esta tarde de viernes, 9 de octubre del 2020, estamos conversando con Manuel Rubín, él es operador del cantón Baños, de Río Verde concretamente, ¿verdad? En todo caso, podríamos decir que el turismo del oriente y de baños tiene varias facetas, ¿verdad? Varias facetas. Es un turismo de aventuras, es un turismo de naturaleza, hay arte, hay cultura, hay un sinnúmero de cosas. Pero si podemos puntualizar baños concretamente y la parroquia Río Verde, ¿qué ofrece ahora mismo a los turistas? ¿Qué novedades, qué innovaciones hay? Acordémonos que en Río Verde estamos en el Valle de las Cascadas, por lo tanto tenemos 36 cascadas en todo el área, pero las más conocidas es Machay, el Manto de la Novia y el famoso Pailón del Diablo, que son cascadas con un escenario natural espectacular. Entonces, primero eso, en toda el área hay varias actividades de deportes extremos, como el salto del puente, hay cañón en el canopy, rafting, todas las actividades de deportes extremos relacionadas con los ríos que tenemos en toda el área. Además, hoy tuvimos la grata sorpresa de que en el Orquidiario de Río Verde se abrió una muestra con artistas nacionales que vinieron de Guayaquil, de Palora, de la Amazonía, etcétera, etcétera, logrando tener una interesante muestra pictórica de artes plásticas y combinada con un orquidiario hermoso que tenemos acá en Río Verde, pues la gente ha completado su visita con un escenario artístico, cultural. Manuel, en todo caso, ¿usted sabe cuál es la capacidad que ofrece en infraestructura, en gastronomía, que ofrece el Cantón Baños en sus diferentes giros turísticos? Bueno, Baños tiene cerca de 484 empresas turísticas de diferentes categorías, hosterías, hoteles, hostales, agencias de viaje, agencias de turismo, operadores turísticos, chivas. Bueno, hay una serie de actividades turísticas que puede el ecuatoriano y el extranjero venir a Baños. Baños es un destino completo donde tiene aventura, descanso y diversión. En la noche, la novedad que tenemos ahora es que la cascada, el Pailón del Diablo está iluminada, es decir, puede hacer una visita nocturna. Y la guianza que se está iniciando en ese nuevo producto es muy interesante, porque la experiencia que se vive en visitar una cascada de esa naturaleza en la noche es de otra dimensión. Así que son cosas innovadoras que la gente de Baños siempre ha estado pendiente de realizar, de tomar como iniciativa. Hay los columpios del fin del mundo. Acuérdense que en la Casa del Árbol se tomó una fotografía por parte de un extranjero cuando el volcán Tungurahua estaba en erupción. Entonces, en uno de los columbios se ve a una persona y en el fondo, en la parte de atrás, estaba el volcán Tungurahua en plena erupción. Esa fotografía concursó a nivel mundial y tuvo la primera categoría y ganó como un primer premio. Y fue denominado el columbio del fin del mundo. Entonces, por esa fotografía, Baños, este sitio, que es la Casa del Árbol, ha sido conocida y hoy hay una gran afluencia de turistas. Sí, Baños tiene una gama, una variedad de cosas naturales, de fenómenos naturales para presentar a los ecuatorianos y al mundo. Pero ahora mismo, Manuel, ¿cómo está esa capacidad turística? ¿Cuánto está ocupado? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, hay una tendencia, una nueva tendencia del turismo, ¿no? Porque todavía la gente está con miedo, con temor. No hay una estadía de dos, tres días como antes se lo hacía. Hoy la gente viene por una estadía de un día o viene a pasar el día en el área y se regresa. Entonces, todavía estamos midiendo esa nueva actitud del turista, esa nueva tendencia de la gente y además que la situación económica no es buena para nadie. Entonces, creo que los gastos son limitados y así entendemos. Entonces, tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad. A esas nuevas realidades tenemos que ajustarnos para que la gente pueda disfrutar de igual manera mientras se encuentre en la ciudad de Baños. Entonces, esa nueva realidad es comprendida por ustedes, los operadores turísticos, los empresarios. Entonces, deben haber ofertas, deben haber cosas que les faciliten y que pueda la gente, y que pueda la gente, pues, acceder con menos recursos y disfrutar. Así es, sí, justamente por eso es que la gente viene hacia el área de las parroquias y se toma la libertad de bañarse en un río, en los ríos que tenemos en la zona y tomar un lunch que sea económico, que esté al alcance del bolsillo de toda la gente y regresarse. Entonces, esperemos que se vaya estabilizando y que la gente tome más tranquilo, más conciencia. ¿Por qué? Lo que estamos ofreciendo como baños es orientarle a un turismo de bienestar y salud. Acordemos que hay mucha gente que se ha encerrado durante cinco, seis, siete meses y hay una afectación emocional en mucha gente. Entonces, hemos tenido alguna experiencia aquí en Nostería de gente que ha venido a recuperar su bienestar físico, emocional y espiritual. Se han quedado durante una semana tratando de contactarse con la naturaleza y lograr una estabilidad para poder enfrentar los nuevos retos que se vienen después del post-COVID. Sí, porque me imagino que ahora es una especie de terapéutico, es una especie de desestresarse, de volver a reencontrarse con la naturaleza, con la vida. Baños tiene una particularidad muy especial. Ha enfrentado retos naturales como el Tumuragua que hablábamos, de su belleza a pesar del miedo. Ahora tenemos el COVID. Eso les ha hecho reinventarse, eso les ha hecho a ustedes buscar nuevas iniciativas, nuevas fórmulas de ir creando el turismo, Manuel. Acuérdense que Baños fue evacuado tres meses, ¿no? Nunca olvidemos de esa acción política errónea por parte del gobierno de Yamil Mawad, donde decidió de que Baños tenga que ser evacuado durante tres meses por un potencial erupción del Tumuragua. y toda la población salió el 16 de octubre de 1999. Luego hubo la erupción del Tumuragua durante algunos años y realmente Baños nunca fue afectado físicamente. No murió una sola persona por el tema del volcán. Pero, o sea, el miedo generado por la prensa amarillista, perdónenme que les hable también a ustedes de pasito, pero había reporteros, reporteros junior, las grandes cadenas les mandaban a reporteros jóvenes y se asustaban viendo una erupción, obviamente, y reportaban de que ya por pocos baños iba a ser sepultado por la lava del volcán y eso nos causó mucho daño. Y realmente hoy vemos también que en el tema del manejo del COVID hay esa tendencia de generar una paranoia excesiva, un miedo excesivo, del cual obviamente la gente tiene, hay un lastre y la gente no tiene la total confianza y seguridad de llegar, pero poco a poco la gente que ha venido va hablando, va comunicando, se toma fotos, y la gente sabe que está seguro y regresa seguro a su casa. Así que, como baños, siempre nos ajustamos a estas nuevas realidades. Sí, no hubo víctimas mortales que lamentar durante todo el periodo eructivo del Tunguragua, pero ¿cómo estuvo el asunto del COVID? ¿Cuál fue el comportamiento, el impacto y el efecto que tuvo en la salud de la gente de baños? Bueno, gracias a Dios, aquí especialmente en la parroquia, puedo decirle, por Río Verde, existieron muy pocos contagios y gente fue contagiada por los comerciantes que salieron a las ferias, tanto del mercado mayorista en Ambato, o la gente que viajaba a Guayaquil a dejar sus productos. Pero en sí mismo, en baños, hubo muy pocos contagios. Y la gente que se contagió fue por irresponsabilidad, ¿no? Gente que estaba realizando actividades en áreas muy cerradas, entonces esa gente se contagió, pero gracias a Dios ahora la situación ha cambiado, hay muy pocos contagios, y nosotros creemos que se debe a que existe un ambiente natural favorable, existe el aire que sale de la Amazonía, el aire que sale de la Amazonía sale por el cañón del Pastaza, sale desde el oriente y sale en la dirección occidente, oriente, occidente, entonces siempre estamos refrescados por un aire amazónico que espero que le lleve al virus muy lejos. En todo caso, la naturaleza también es benigna, pues, en este caso con baños, ¿verdad? Lanza su aire, lanza su oxígeno, un poco que va barriendo, lamentablemente, este virus que nos ha matado a muchos ecuatorianos y a mucha gente en el mundo. Pero ¿y el impacto económico, el impacto social? ¿Cuál ha sido brevemente, Manuel, el caso del COVID en baños? Muy fuerte, muy fuerte. Realmente el haber estado cerrado durante cinco o seis meses ha sido un impacto fuertísimo, porque todos sabemos que Baños vive el turismo y es una de las actividades más afectadas en el mundo en general. Quizás es la segunda actividad productiva más afectada en el planeta y realmente la gente de Baños ha vivido sus ahorros. No es así como otras ciudades que tienen diferenciado su actividad productiva. Se dedican al comercio, a la actividad agrícola, etc. Han podido sobrevivir, pero Baños realmente hemos vivido los ahorros de la solidaridad de la gente. Nos hemos apoyado mutuamente entre la gente que hemos conocido. Hemos hecho acciones solidarias para poder darnos la mano y pasar esta brecha. Manuel, ¿cuál ha sido el comportamiento del gobierno a través de los ministerios de salud, de educación, de turismo, el ministerio de agricultura, el ministerio de la producción, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuador? ¿Cuál ha sido el comportamiento del gobierno, digo, a través de esas instituciones para el Cantón Baños, para reactivarle, para mitigar todos los problemas que han habido? Bueno, han habido esfuerzos aislados, ¿no? Desgraciadamente no ha habido una estrategia de conjunto. No ha habido una estrategia de decir, aquí estamos con un equipo multidisciplinario para poder atender y enfrentar este fenómeno desde la visión del turismo. El Ministerio de Turismo ha hecho su parte, el Ministerio de Salud su parte, el Consejo Provincial su parte, el alcalde su parte. Bueno, cada uno ha querido hacer su parte en forma aislada. Desgraciadamente no ha habido una estrategia de conjunto, como debe ser. El COE ha actuado desde el punto de vista del riesgo, no de la prevención, no ha actuado de la mitigación, de la reactivación. Nadie ha hablado de cómo fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo. Nadie, nadie ha dicho, cuídate. Le ha dicho, quédate en casa, confínate. Y nos han metido miedo. Y desgraciadamente, lo único que debemos fortalecer es nuestro sistema inmunológico. Ya hace muchos años, ya algún científico dijo, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. ¿Qué quiso decir con esto? De que el cuerpo debe estar fortalecido. Y así como el cuerpo debe estar fortalecido, la sociedad debe estar fortalecida, la comunidad debe estar fortalecida, la ciudad en su conjunto debe estar fortalecida. Sí, Manuel, lamentablemente, esa opinión que tiene usted ha sido un poco lo regular y lo normal que se da en el país. Las autoridades no han tenido un acierto en muchas cosas para mitigar, para enfrentar la situación. Bueno, en todo caso, ahora es la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Usted nos habló desde el comienzo de Río Verde. ¿Qué es Río Verde? Y yo no sé si usted nos habla un poquito de su emprendimiento, de su hostería, para que la gente tenga conocimiento. Y si tiene gusto, pase por ahí y disfrute de las bondades y de la cordialidad que don Manuel Chauvin ofrece allá en Río Verde. Manuel, adelante. Bueno, Río Verde es una de las parroquias de Baños de Agua Santa. Estamos ubicados entre dos parques nacionales. El Parque Nacional Yanganates, a nuestra derecha, y el Parque Nacional Sangay, a la izquierda. El Parque Nacional Yanganates es reserva de la biosfera y el Parque Nacional Sangay es patrimonio natural de la humanidad. Y nosotros estamos en la mitad, pero hay una particularidad que quisiera hacer conocer a la gente que ve este prestigioso programa. Se desarrolló en el año 2003 un proyecto de investigación por parte de la WWF, que es la Fundación Mundial de la Naturaleza y declaró esta zona como un regalo a la tierra a un proyecto del corredor ecológico Sangay Yanganates. Es un área protegida de 47.000 kilómetros que va desde Baños hasta la ciudad de Palora. Por lo tanto, estamos dentro de un regalo a la tierra. 80 regalos a la tierra hay en el mundo y este es uno de ellos por la importancia de la biodiversidad que existe en esta zona. Pues aquí en Río Verde, que es una parruquia pequeña de 1.200 habitantes, está ubicado, está asentado un emprendimiento que se llama la hostería Mira Melindo, que iniciamos, abrimos o iniciamos nuestro proyecto en el año 2005 y hemos ido desarrollando con un concepto que hiciera figurarles a todos los, la gente que nos está escuchando. Esta hostería fue concebida como un cuadro del famoso pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crown. Y aquí pintamos 16.000 tejas a mano, por lo tanto, los techos son de colores y la idea es que cuando usted entre dentro de la hostería, entre dentro de un cuadro y pueda deleitarse de todo el arte que existe dentro de la hostería. Aquí tenemos, estamos cerca del Río Verde que da nacimiento a la famosa cascada El Pailón del Diablo, que es conocida a nivel mundial. Manuel, vamos a seguir hablando un poquito y cerraremos con usted. Saludamos cordialmente a José Barrera, él es un conocido comunicador social de la ciudad de Baños. Lamentablemente, la tecnología pues también nos juega en sus situaciones, no pudimos conectarnos desde el inicio. Pero les saludamos, José, para dialogar brevemente en razón del tiempo. José, mucho gusto, muchas gracias. ¿Usted qué puede comentar a estas alturas respecto a la reactivación turística, a la actitud de autoridades, empresarios y comunidad de Baños para reactivar este giro que es uno de los giros más importantes y a lo mejor trascendental de Baños para la vida económica y social de ese sector de la patria? José, buenas tardes, mucho gusto. Gracias, buenas tardes, ya buenas noches a todos quienes nos están escuchando a través de este prestigioso medio de comunicación. Sí, definitivamente cada uno de nosotros tenemos un criterio que nos caracteriza en medio de una pandemia, en medio de una serie de aspectos positivos y negativos que se ha dado a través de este particular y voy a empezar diciéndoles, hace un mes alguien me decía a mí, para usted fue peor la erupción del volcán Tunguragua, la evacuación de los baneños o la pandemia y yo les decía que lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros como baneños y a todos los habitantes del planeta tierra es la pandemia porque a través de la evacuación del volcán Tunguragua nosotros salimos a otras provincias a otras ciudades pero teníamos la posibilidad de abrazar de conversar de reírnos y de hacer una serie de actividades en cambio de una pandemia estábamos confinados dentro de cuatro paredes y no poder salir y no poder hacer una serie de actividades de las dos la pandemia ha sido la más fuerte ¿por qué? porque incluso no teníamos el recurso económico y es importante resaltar que la mayoría de negocios ha quebrado en todo el territorio ecuatoriano no se diga el Cantón Baños de Agua Santa ahora ¿cómo se va a dar una reactivación considerando la situación económica del país y más aún del Cantón Baños de Agua Santa tuvimos una administración anterior de la municipalidad que prácticamente le dejó prácticamente quebrado a la municipalidad ahora las autoridades de control las autoridades de investigación la fiscalía y todos ellos tendrán que entrar a hacer una investigación fuerte para considerar dónde está el recurso económico qué fue lo que pasó por qué se dejó a un municipio tan quebrado pero aparte de eso también es de conocimiento general que a nivel del país definitivamente la corrupción no ha parado esto le ha llevado a todo el territorio ecuatoriano a tener una serie de problemas dentro de cada una de las familias y el financiamiento de lo que uno normalmente esperaba ¿no? José correcto lamentablemente la corrupción ha sido una pandemia generalizada en nuestro país que nos ha recortado presupuestos nos ha recortado vidas y lamentablemente no ha habido un pronunciamiento y una actuación inmediata y oportuna del gobierno y de las autoridades pero allá viendo ya un poco en perspectiva un poco no sé de proyección ¿cómo le ve usted al turismo en Tungurahu y concretamente en la ciudad de Baños donde usted vive? Bueno a partir de en el mes de septiembre Baños logra una reactivación producto de el criterio de los servidores turísticos una promoción en cada una de sus páginas una promoción a nivel de las redes sociales las autoridades se exigía a las autoridades del gobierno nacional a las autoridades del ministerio de turismo para la promoción del cantón del cantón Baños de Agua Santa progresivamente hemos ido captando el recurso turístico a tal punto que por ejemplo la semana anterior la municipalidad del cantón Baños de Agua Santa tuvo un ingreso en sus piscinas municipales de lunes a domingo cerca de 10 mil dólares que le va a ayudar a las arcas municipales para financiar y cubrir una serie de gastos y una serie de deudas que tiene todavía entonces imagínense 10 mil dólares en una semana cuando la primera semana que la municipalidad abrió las piscinas municipales apenas pudo recaudar como mil 500 dólares entonces de ahí a lo que actualmente se está dando para que ustedes consideren la gran diferencia pero semana tras semana lo que estamos viendo es un aumento del flujo turístico pero más a los sectores rurales es decir estamos viendo una fluencia hacia la parroquia de Río Verde Río Negro y no se diga el oriente ecuatoriano los ecuatorianos están buscando las áreas verdes los ríos y lo que decía Manuelito hace rato nadie nos había dicho cómo nos podemos curar a través de esta pandemia si podemos salir a los sectores rurales donde respiramos el aire puro donde tenemos un contacto con la naturaleza y tenemos todo para mejorar nuestro sistema inmunológico sin embargo creo que durante estos últimos 15 días el turismo va aumentando mi preocupación grande es el tema de la bioseguridad mantener el distanciamiento usar la mascarilla no solamente es en el cantón baños de Agua Santa si aquí hay conciencia de utilizar pero todavía hay gente que se rehace a utilizar turistas que vienen de otros lados y se sacan la mascarilla y había señalado a la municipalidad si tenemos una ordenanza hagámoslo cumplir lamentablemente tendrán que ser sancionados aquellos que no no la ocupen pero yo veo una reactivación semana tras semana más fuerte hoy mismo en el cantón baños de Agua Santa hoy el primer día del periodo vemos mucha gente por las distintas calles de la ciudad los negocios pequeñitos las personas que tenían y vivían del turismo directa o indirectamente ahora ya tienen sus ingresos pero es necesario seguir haciendo conciencia de que tenemos que cuidarnos para evitar un rebrote a nivel del cantón baños a nivel de la provincia de Cungurahue y de todo el territorio ecuatoriano pero yo le veo bien si hay conciencia pero nos falta mucho más de trabajar en ese sentido si lo que lo que decía en el diálogo anterior Manuel Chauvin que hay tres anillos de bioseguridad que maneja las autoridades los empresarios y cada uno de sus familias y ahora lo que se requiere es que los turistas los visitantes pongan de su parte y corroboren para protegerse ellos protegerse de la población de baños vuelvo rápidamente a Manuel Chauvin él es operador turístico para terminar porque lamentablemente el tiempo ya se nos viene encima usted nos hablaba Manuel de su emprendimiento de su lugar de hospedaje cuéntenos un poquito más para luego volver finalmente con José bueno bienvenidos a la hostería mírame lindo porque aquí todo es lindo así que cuando usted venga se va a mirar lindo y lo que queremos es justamente darle ese espíritu como dice mi esposa siempre en el turismo todo el tiempo tenemos que estar de fiestas aunque estemos llorando por dentro pero tenemos que presentar la mejor cara el mejor el mejor ánimo la mejor actitud para que la gente que viene venga y se contagie de esa actitud y felizmente en Baños de Agua Santa la gente de Baños es así es una gente maravillosa es una gente que se da que se presta que es muy servicial el espíritu del baneño es impresionante por eso es que Baños se ha posicionado y se mantiene a pesar de todos los avatares que hemos tenido se mantiene como el principal destino turístico del Ecuador así que aquí está un pequeño emprendimiento tenemos un hotel con 15 habitaciones dentro de la hostería tenemos un spa donde tenemos áreas húmedas como los baños de cajón famosos baños de cajón donde usted puede recuperar su salud de una manera natural hacer una limpieza de sangre de una manera natural tenemos piscinas un área para tratamientos y lo que yo hago especialmente son tratamientos para recuperar la parte emocional hago terapias con flores de Bach el Raquirán que es una terapia de sanación con imposición de manos yo hago también psicología gestal pues eso estamos queriendo impulsar y dar como oferta al país que Baños es un destino de turismo de bienestar y salud que tenemos todos los elementos para darle al ecuatoriano y al extranjero la posibilidad de recuperar su salud física mental emocional y espiritual muchas gracias Manuel ya lo hemos dicho Baños no solo es un destino turístico Baños es una escuela una escuela de turismo en donde sus habitantes en donde sus empresarios se abren y se entregan para que el turista tenga bienestar y regrese y regrese vuelvo finalmente con José Barrera él es un colega comunicador social de la ciudad de Baños José usted que esté en contacto como comunicador con la gente con las autoridades como le ve el ánimo como le ve usted la actitud de la gente de Baños para este trimestre que es muy importante en el turismo este trimestre de final de año como le ve usted cual es la perspectiva que le encuentra la perspectiva es positiva todos y cada uno de los baños autoridades están en una perspectiva muy positiva definitivamente cada uno de ellos tiene un criterio de seguir trabajando y de seguir recuperándose y de seguir dando su mejor cara dando su mejor trabajo y por supuesto su mejor servicio cada uno de los servidores turísticos está dando lo mejor de sí considerando que Baños es un referente de turismo a nivel nacional y mundial para que ustedes conozcan luego de las islas Galápagos está Cuenca está Baños está Quito está Guayaquil entonces estamos ahí entre el segundo y tercer puesto a nivel de las preferencias turísticas del país y a nivel internacional sin embargo los baños como decía Manuelito somos una población que se caracteriza por darle un abrazo portísimo darle la bienvenida al turista nacional y extranjero darle lo mejor que tiene muy cálidos muy amables y por supuesto lo más importante lo que nosotros nunca podemos ver en otras ciudades del mundo aquí lo podemos ver hay amabilidad cuando alguien busca una dirección se acerque y le dice mire está de aquí a tantas cuadras es decir somos muy muy abiertos muy solicitos ¿no? sí y lo más importante lo más importante es que le damos confianza al turista para que él pueda estar acá en nuestra ciudad incluso a veces nos dicen bueno ¿y qué me recomiendas? les damos ocho nueve diez alternativas cuando la persona no tiene recursos económicos les decimos bueno usted ¿qué cantidad de recursos económicos tiene? entonces nos dicen tanto entonces váyase ya que eso le va a alcanzar y le va a sobrar también y José y José es tan buena gente que le dice no tengo le lleva a su casa ¿no es cierto? así de buena gente a ver aquí aquí incluso parece chiste eso pero hay mucha gente que hace lo mismo dice bueno no tiene venga acompáñenme y le da un servicio para que regrese para que vuelva y dicen en baños toda la gente tiene un objetivo principal tratar bien al turista y darle lo mejor que tiene y más aún hacerle sentir como que estuviera en casa porque eso es la mejor forma de inversión para que él sea el altoparlante sea el vocero para que vengan otras personas si a usted le preguntan usted como comunicador estimado José ¿por qué tengo que ir a baños aparte de lo que ha dicho qué le respondería a un turista nacional o extranjero aparte de todas las bondades que le ha dicho en pocas palabras cuál sería ese vocativo ese aperitivo que le da usted al turista yo lo único que le diría a un ciudadano ecuatoriano es si usted no conoce el Ecuador no conoce baños a un turista extranjero si usted cuando venga al Ecuador no conoce baños no conoce el Ecuador yo he visitado algunos países soy un eterno enamorado del país vecino del sur Perú visito cada año me encanta el Perú Perú tiene muchas cosas muy bonitas pero están atrasadas en algunas cosas pero nos llevan la delantera por ejemplo en gastronomía nos llevan la delantera en no bajarse de precios y hacer una competencia leal y eso acá en el Ecuador nos falta entonces ese sería mi gancho si usted no conoce el Ecuador si usted quiere conocer el Ecuador conozca baños primero tanto al turista nacional como extranjero gracias José lamentablemente la tecnología nos jugó un poquito mal y no pudimos conversar con usted algún rato podremos conversar más de un mayor tiempo solamente quería despedirme diciéndoles algo tuve que cambiar de teléfono porque no tuve suerte con mi teléfono de alta gama igual tuve que cambiarme a otro el de la estación para poder ingresar gracias a ustedes y más bien la oportunidad que me han dado para poder entregar mi humilde criterio un abrazo fortísimo felicidades a ustedes que sigan trabajando de esa forma porque eso es lo que hacemos quienes estamos involucrados entre las autoridades y cada una de las personas que vivimos en este territorio esa es nuestra función y esa es la mía durante los 29 años que sigo trabajando el mismo éxito para ustedes para Manuelito y que tengan una buena noche me despido muchas gracias muchas gracias mucho gusto José muy amable conversaremos en otra ocasión Manuel Chauvin operador turístico tenga la bondad de despedirse con un vocativo con un aperitivo de baños y de río verde rápidamente por favor bueno primero agradecerles a ustedes a Galita a Fernando por este espacio ustedes están haciendo patria con lo que acaban de hacer con dar a conocer cómo está la situación del turismo es muy importante que la gente sepa que puede venir con total seguridad que hay espacios abiertos que hay un aire que fluye desde la Amazonía que hay ríos limpios que hay una comida exquisita y que hay unos brazos cálidos para darles la bienvenida a todos quienes visitan baños y que se vayan con el sabor de la melcocha el sabor dulce de la melcocha de haber disfrutado de una estadía maravillosa y les esperamos a ustedes Galito venga bienvenido Fernando también y a toda la gente del Ecuador que baños les espera con los brazos abiertos y les queremos mucho y gracias por ser solidarios con baños faltó el sándwich también también acá tenemos los famosos sándwiches que es un compuesto de guarapo las puntas y el jugo de caña entonces con unos tres de esos ya está arreglado el chagra muchas gracias a Manuelito Chauín por haber comparecido esta tarde en pensamiento crítico esta noche perdón esta noche de pensamiento crítico de Gafa TV Ecuador igualmente al amigo y colega José 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 Barrera el amigo José Barrera que no pudimos conversar muy largo en razón del problema de la tecnología señoras y señores muchas gracias quedan invitados a baños este feriado y los próximos si queremos recuperar el ánimo la vida el aire que hemos perdido en los encierros por la pandemia del COVID-19 Manuelito muchas gracias señoras y señores nos volveremos a ver el día lunes pero tenemos que agradecer así como agradecemos a nuestros invitados aquí en patrocina y quien confía en nosotros para que este programa esté al aire a Mundo de Maravillas Navidad Angelical Navidad en amor Navidad en salud y unión familiar este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical en Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está el rosa pálido evoca a la inocencia al amor a la entrega y a la generosidad el rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar y si vestimos a nuestra casa de blanco estaremos atrayendo mucha paz y humildad el azul en cambio nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente los esperamos los esperamos estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico en la subida al centro comercial del bosque y en el valle de los chillos en la plaza parís será un gusto vernos nuevamente gracias por ser parte de nuestra felicidad señoras y señores muchas gracias nos volvemos a ver el próximo lunes con más reflexión con más opinión con más comentarios para tratar de contribuir a que nuestro país se engrandezca se libere y podamos seguir avanzando todos hasta la próxima Somos Gafa TV Online desde Quito Ecuador para todo el mundo